Bueno, en esta instancia estamos participando en la Escuela 698 en esta experiencia que tienen los chicos de 1º a 7º grado, inclusive los de nivel inicial, en la práctica de innovar el conocimiento, de estar en práctica, de compartir, de introducirse en lo que es la experiencia de nuevas ideas, de nuevas generaciones para que nuestro futuro tenga nuevos aportes, ya sea en lo tecnológico, en lo ambiental. Es decir, que los chicos se involucren con todo este tema de lo que es la tecnología, más que nada. Bueno, ¿cuántos grados o de qué turnos están participando? Están participando entre 22 grados más o menos, entre el turno mañana, turno tarde, nivel inicial, turno intermedio inclusive. También se encuentra con nosotros la supervisora del nivel inicial, también compartiendo este día de Feria de Ciencia, dando la importancia que tiene este proyecto inclusive, como así también otros delegados. La escuela es el compromiso de asistir y ver lo que los chicos han practicado, conocido y experimentado durante todo este tiempo de evaluación que han hecho ellos en sus grados. ¿Desde cuándo se viene realizando la Feria de Ciencia? Estamos directamente con este proyecto ya hace 3 meses, que tuvimos directamente nosotros delegados a este primer encuentro, donde se charló con los docentes, eligieron los coordinadores, los docentes que han elegido sus temas ya para empezar a charlar, y ya ultimar los detalles que iban a ser el trayecto pedagógico de la experiencia y el compromiso de los chicos en el trabajo. ¿Y aquí en Candelaria desde cuándo se viene realizando? Nosotros ya directamente empezamos ya hace, la primera fue el 2 de junio, perdón, que fue en Santa Ana, si no mal recuerdo, que estuvieron otros colegas participando de esa experiencia, y de ahí tenían hasta el 28 de junio, o sea mañana, para presentar los proyectos cada escuela. ¿Un porcentaje de participación de las escuelas de la zona? Hasta las escuelas que yo observé, hasta ahora, están entre 95 y 100%. Todas las escuelas han presentado proyectos, obviamente hay escuelas que recién se han incluido, por ejemplo una PET de Cerro Corá, que va a presentar un proyecto, es la primera vez que ellos se incluyen en este proyecto de innovación tecnológica, que tiene que ver con la Feria de Ciencia, y ellos solamente presentan un trabajo, pero participan. ¿Las temáticas, profesor? Las temáticas tienen que ver más que nada con la idea de proyectos tecnológicos que desarrollan los chicos, ideas nuevas, tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con el cuidado ambiente, o sea, más que nada lo que se involucra y lo que le interesa a los chicos participar, más que nada. ¿Consignas o materiales para realizar los trabajos? Consignas, o sea, presentar carpetas, ver el proyecto, ver la análisis, dar una hipótesis, lo que ellos quieren hablar, o sea, más que nada, después también tienen que ver con las evoluciones, lo que ellos crean que fueron convenientes, las ideas que ellos plantearon, las conclusiones que han obtenido de ese tema, y si aportan algún beneficio o no a lo que es nuestra vida cotidaria. ¿Esta es la instancia escolar? Esta es la instancia escolar, ya después, seguidamente, que pase todo esto, se obtendrán los resultados de la escuela, sus respectivos ganadores, para pasar a una siguiente instancia que va a ser la respectiva, ¿cómo se llama?, zonal de lo que es Candelaria. ¿Cuándo sería eso? Y está más o menos estipulado entre septiembre y octubre. ¿Y después sería provincial? Después tendríamos la provincial, eso ya sí, mucho más para adelante, por ahora más que nada, enfocarnos en esto escolar y después ver el resultado de la zonal, más que nada.